Continuamos con el desarrollo de este programa y nos complace recibir al presidente de CONA. Y usted dirá, ¿qué significa CONA? Convergencia Nacional de Abogados, Junos Ramírez. Saludos líderes, bienvenido. Buenas tardes hermano, muchísimas gracias. ¿Cómo se siente? Bien, bien, y antes puedes iniciar a felicitarte, porque en un país en donde muchos han pretendido que el liderazgo social, en términos de comunicación y político, sea sucesoral, y tú has logrado un gran espacio, pues en términos de opinión pública y en base a un trabajo honrado. Te felicitamos hermano. ¿A qué se dedica la Convergencia Nacional de Abogados? Mira, CONA es una institución sin fines de lucro de la sociedad civil, que propugna por la transparencia, en el manejo de los recursos públicos, por el combate a la corrupción, el fortalecimiento institucional y del Estado de Derecho. En fin, es una institución que trabaja, que hace un trabajo, una labor en favor de la sociedad toda. ¿Cómo usted evalúa todos estos escándalos de corrupción que se han escenificado en los últimos meses en la República Dominicana? Mira, lastimoso, lastimoso. Pero no solo es lastimoso el hecho de tantos escándalos de corrupción, que podríamos escribir un libro, si comenzamos a enumerar. Maláctimoso aún es el nivel de impunidad, es el grado de protección, de encubrimiento, que han encabezado tanto el Procurador General de la República, como jefe del Ministerio Público, como el Presidente de la República. ¿Por qué no decirlo? Porque él sabe en dónde están todos los corruptos y siguen ahí. Y pudiéramos ahora citar 20 funcionarios que, bueno, que el país sabe que son símbolos, igual que el símbolo nacional de la corrupción. ¿Usted conoce al símbolo nacional de la corrupción? Félix Bautista de San Juan. Ah, Félix San Juan. El Presidente sabe de otros, de otros como Francisco, Javier García. ¿También Francisco Javier? Y siguen ahí en su posición. Bueno, y el último escándalo de Procompetencia. Yolanda Martínez. ¿Cómo lo evalúa? ¿Qué opinión usted tiene de ese escándalo? Mire, nosotros tendremos que ir a San Juan, al altar de Oligorio Mateo, para determinar qué razón tan poderosa tiene el Presidente de la República para mantener en su cargo a esa señora Yolanda Martínez, al igual que a un amigo suyo, a Peguero Paredes. No, no somos amigos. Él es jefe de la policía y yo soy periodista. Lo respetamos, pero no somos amigos. Bueno, parece que el Presidente tiene razones muy poderosas y no sé si esas razones son similares para mantener en el cargo, al igual que a Peguero Paredes, a esta señora Yolanda Martínez, después que una periodista de investigación develó todas las irregularidades, corrupción, evidentemente, tráfico de influencia en Procompetencia. Y el Presidente, pues, ha hecho caso omiso, ha guardado un silencio sepulcral. Nosotros creemos, a propósito de ese caso, que si el Presidente no destituye a Yolanda Martínez, ella le haría un gran favor al país, renunciando a esa posición inmerecida en Procompetencia. ¿Usted entiende que debe destituirla y someterla a la justicia? Pero claro, mire, y le voy a decir algo. A Yolanda Martínez me refiero. Si el Presidente no la destituye, evidentemente que hay que cerrar toda posibilidad de que la someta a la justicia. Y si ella no renuncia, le voy a dar una primicia, como este es un programa de primicia, si ella no renuncia, el Presidente la destituye, nosotros, como institución, no descartamos la posibilidad de erradicar una querella, aunque el Ministerio Público, que es un Ministerio Público pusilánime, este procurador que es una caricatura, no hagan nada, pero no descartamos la posibilidad de cumplir con nuestro deber como institución. El Presidente, representación de la sociedad civil, el pueblo dominicano, con veneza nacional de abogados, si el Presidente no destituye a Yolanda, o ella pone la renuncia, usted no descarta la posibilidad de someterla a la justicia por corrupta. Claro, y aun cuando la destituya, o ella renuncia, tampoco descartamos la posibilidad. Ah, pero más grave. Aun cuando lo haga. Ahora, si no renuncia ni la destituye, entonces tendremos muchos más motivos para someter a esta señora, que se la ha pasado pontificando, es lamentable, una dama, buena trabajadora, buena profesional, pero aquí no están en discusión los afectos, las buenas voluntades. Es el desempeño en sus cargos. Pero claro, o sea, ¿cómo es posible que usted vaya a una posición a favorecer a su pareja, a favorecer a parientes, a amigos, que está demostrado según la investigación de esa periodista de Nuria Piedra? Entonces, nosotros creemos que el Presidente debe dar señales claras de que él pretende, de que al menos pretende ser abanderado en contra de la corrupción y en contra de la impunidad. No basta con el discursito de que él también se suma a los que protestan en contra de la corrupción cuando mantiene a esta señora ahí en procompetencia, a diferencia del bulto mediático que hiciera con el caso del CEA o con el caso de los tres brazos. Un bulto mediático, un ejercicio de populismo, y a esta señora, entonces la mantiene en el cargo. Por eso, nos llama poderosamente la atención las razones que pudiera tener para mantenerla en ese puesto. Y en el caso de Odebrecht y Ángel Rondón, ¿no pretenden ustedes también marcharle demandándolo? Porque se ha levantado toda una población promoviendo el fin de la impunidad y que se pueda castigar a los corruptos. ¿Usted qué opina en relación a ese caso? Nosotros estamos esperando, sin mucho optimismo obviamente, estamos escépticos, pero estamos esperando a ver qué pretende hacer la caricatura del procurador que nos gastamos. Pero usted tiene que saber que un procurador tiene que recibir órdenes del presidente de la República. No lo culpe a él. Bien, bien. Pero tenemos que esperar necesariamente porque es posible que la realidad se le imponga y a lo mejor sacrifica a alguien de Leónel, a lo mejor sacrifica a uno de Danilo de quinta categoría. Estamos esperando a ver cuál será su decisión porque tampoco descartamos la posibilidad de hacer un sometimiento al señor Ángel Rondón porque fue... ¿Y a lo que recibieron los sobornos? Fue el gerente de Odebrecht. ¿Y a lo que recibieron los sobornos? Claro, claro. ¿Usted va a coger piedra para lo más chiquito? ¿No más el Rondón? Digo, chiquito desde el punto de vista del poder político, porque económico es grande. La cosa es que el caso de Rondón ya está demostrado. Fue el gerente de Odebrecht en el país quien dijo que se le entregó 92 millones de dólares, pero evidentemente que en su momento solicitaremos que sea investigado, por ejemplo, el otro amigo suyo, Reynaldo Paret, el símbolo de la arrogancia y de la... ¿Usted entiende que Reynaldo Paret también tiene que ser investigado por el caso de Odebrecht? La mayoría de los préstamos, la mayoría de los préstamos para obras de Odebrecht fueron aprobados en la gestión, o en las gestiones, porque es una gestión anual, de Reynaldo Paret, al igual que de Abel Martínez y Julio César Valentín, estos dos últimos en la Cámara de Diputados y Reynaldo en el Senado de la República. Entonces, evidentemente que si Rondón tiene responsabilidad, que la tiene, que la tiene y no está preso porque nosotros no tenemos procurador, porque tenemos a un individuo que es un muchacho que hace lo que le dice el presidente y el presidente le dice que no haga nada y no hace nada, pero si tuviéramos un Ministerio Público con un mínimo de vergüenza, bueno, al menos ya hubiera interrogado a esos legisladores y por lo contrario, ellos andan pues defendiendo al presidente Danilo Medina cuando los primeros que tendrán que defenderse en su momento son ellos porque tienen que dar muchísimas explicaciones. Acaba de revelar Felucho Jiménez que el comité político en pleno sabía de las sobrevaluaciones y soborno del caso Odebrecht. ¿Qué te opina? Esa es la diferencia entre nuestro país, por ejemplo, el caso de Colombia. El presidente Santos acaba de pedir perdón y admitir que ciertamente pues se favoreció. Esa es la diferencia. Eso que plantea Felucho Jiménez lo sabe el mundo. Lo que pasa es que esto no es un país. este es un solar con un solar con gente y como diría un amigo un solar con gente y un poquito de luz. Entonces eso que ha dicho Felucho todos lo sabemos. ¿Usted sabe cómo yo le llamo al país? Una letrina del país. ¿Usted sabe por qué? Porque usted que quiere venir a defecar aquí en la República Dominicana y eso no puede ser. Es así, es así. El tema es que lo que Felucho ha dicho no es una primicia. Eso no es una primicia. Bueno, pero el dicho en labios o en voz de un dirigente histórico del PLD como Felucho Jiménez tiene importancia y por eso ha causado un impacto. Porque ¿qué viven haciendo los dirigentes principales negándolo? Claro, claro, claro. Y el dicho si todo lo sabía. Claro, claro, claro. Eso hay que reconocérselo. Ya. Permítame a la pausa. Cuando retornemos yo no quisiera desaprovechar su presencia en este programa aunque a partir de hoy lo declaro invitado permanente para que hablemos de los fraudes bancarios. Pensábamos que cuando Hipólito Mejía trancó a un delincuente de Coyo Blanco como Ramoncito Váez ya todo iba a cesar. Sin embargo Banco Peral Continuamos con esta interesante y reveladora entrevista que le estamos realizando al presidente de CONA Convergencia Nacional de Abogados que se especializa en la lucha contra la corrupción y también promueve el fin de la impunidad. Cuando me fui a la pausa líder tema bancario pensábamos que cuando Hipólito Mejía metió preso a los delincuentes de Coyo Blanco de los bancos Ramoncito Váez lo encabeza los banqueros iban a tener miedo se iban a temorizar y iban a guardar la forma y tener cuidado en el desembolso de los recursos de los ahorrantes sin embargo seguimos escándalos tras escándalos bancarios en la República Dominicana. Mire es deplorable la situación de los bancos a pesar del trabajo que hizo Hipólito sentando ese precedente de trancar literalmente a personas que delincuentes de Coyo Blanco nunca se había visto que nadie se atrevía a enfrentarlos entonces uno pensaba ciertamente que la situación iba a cambiar incluso más rigurosidad en la regulación a pesar de eso hay gente que burla todo y nosotros a propósito queremos denunciar al tiempo de lamentar que la fiscal de facto del Distrito Nacional Jenny ¿Tú te refieres a Jenny Berenice? Jenny Berenice Reynoso ¿De facto? Sí, sí, sí bueno ya su 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 periodo su periodo pues se le venció ¿Ya debe ser sustituida? Hace varios años ¿O ratificada? No, ya debió ser ser sustituida del cargo hace poco más de tres años pero ella lo ha hecho bien mire lo ha hecho también que ahí viene la revelación lo ha hecho también que que está protegiendo y atención que me desmienta que me desmienta está protegiendo a un individuo que se ha dedicado a extorsionar primero a escribir por encargo y luego entonces a hacer bocina de algunos intereses y a extorsionar ¿por qué no? a un individuo que tiene una querella ahí en la fiscalía ¿de quién se trata? que se llevó 28 millones de pesos del Banco Peravia ¿del Banco Peravia? Sí ¿pero tan preso lo del Banco Peravia? Ah ¿O ahí están los cerré? ¿Pimentel Careta está preso? Ah, no ¿Fredia Guasviva está preso? No, no ¿Pues no? ¿Y a quién usted se refiere de los 28 millones y que lo protege Jenny? Bueno, pero hay una querella en la fiscalía en contra de Freddy Aguasviva y su esposa ¿Chela? ¿Mi amiguita Chela? Sí Excelente locutora ¿Cómo va a ser? Muy buena locutora No me digas que hay una querella ahí y la fiscal lo ha protegido porque son amigos Jenny Berenice protege a Freddy Aguasviva ¿Y por qué? Porque son amigos porque operan juntos ¿Y por amiguismo? No, no me voy más lejos porque operan juntos ¿Cómo va a ser? Y a esas querellas no le ha dado curso entonces nosotros tenemos que decirlo Pero están Nelson Serret y Nelson Cabral presos por el caso Peravia y falta Santoro y falta Graviel yo que Graviel no recuerdo ahora el otro apellido el otro nombre pero hay muchos o la familia Serret y Nelson Cabral están presos por el caso Pero lo que ocurre es que ellos no se llaman Pimentel Caret no tienen parentesco con el presidente Danilo Medina no se llaman ni Pimentel Caret ni se llaman Freddy Aguasviva que es protegido de esa fiscal Jenny Berenice Reynoso Entonces lo que usted está diciendo es que en el caso de Peravia Jenny Berenice es selectiva tiene favoritismo Pero claro porque sometió uno y otros no Claro que sí Si debe someter a Pimentel Caret y a Freddy Aguasviva también Pero claro mire esa querella reposa en la fiscalía en contra de ese señor ¿De quién? De ese señor de Freddy Aguasviva ¿Cómo va a ser? Y de su distinguida esposa Para mí me apena por Sheila que es amiguita mía y una muchacha que yo la conozco Yo le reitero lo que le decía de Yolanda Sí Los afectos no están en discusión Pero que se ve involucrada Sheila Acevedo Sí Sheila Acevedo que se ve involucrada en una estafa en el banco Peravia Pero no solo eso No solo eso No sé si en este momento todavía cobra pero ella estaba en una nómina cobrando como gobernadora del boulevard de la 27 El espacio que está entre Lincoln y Churchill cerrado cerrado Y cobraba Y cobraba por dirigencia de Freddy Aguasviva Entonces las cosas hay que decirlas porque alguien tiene que decirlas y más aún cuando uno ve a algunas personas pontificando como he visto a unos abogados que se oponían en principio a Odebrecht por ejemplo y a que se hiciera un acuerdo con Odebrecht y de repente entonces cobran a la Procuraduría General de la República para salir a defender a Odebrecht Entonces las cosas hay que decirlas porque alguien tiene que asumir la responsabilidad y por eso comencé felicitándote hermano por la labor que ha venido haciendo porque te has atrevido por valor por arrojo por locura por lo que tú quieras pero te has atrevido a hacer lo que no hacen las bocinas ser crítico ser crítico y que te desmientan y objetivo también que no han podido que no puede perder eso un periodista nunca la objetividad nunca nunca entonces para concluir con el tema Peravia para entrar a reserva tú entiendes que deben incluir en el expediente del caso Peravia al comunicador Freddy Aguas Vivas y a Pimentel Caret claro mire nosotros todavía no hemos erradicado algunas acciones porque estamos en un proceso de renovación del consejo directivo de CONA pero tenemos una lista de procesos pendientes entre ellos están incluso el caso de Freddy y de Pimentel Caret porque ustedes no descartan en CONA ustedes tampoco descartan someter a Pimentel Caret y a Freddy Aguas Vivas por el fraude bancario del Peravia ese señor tiene que dar muchas explicaciones de Pimentel Caret o sea tiene que dar muchas explicaciones igual que ese señor Freddy Aguas Vivas que yo siento vergüenza ajena cuando lo escucho hablar en un medio de comunicación hablar de moralidad y hablar de corrupción ese señor porque usted entiende que debe pasar con él pero si aquí hubiera Ministerio Público que estuviera preso igual que Pimentel Caret eso es Freddy Aguas Vivas esos dos igual que porque a mi me extraña pero mire es que yo quisiera que me demandara para llevarle un testigo para llevarle un testigo a él para mi me extraña que en el caso del Banco Peravia solo cayeron los Cerret y los Cabral lo que pasa es que no tienen protección política pero ellos eran amigos los Cerrer eran amigos de Danilo yo no entiendo ah porque Danilo tiene amigos claro pero Danilo debe tener amigos o ¿y qué usted quiere decir con eso? yo no lo estoy entendiendo explíqueme no Danilo tiene intereses y como Pimentel Caret tiene mucho acercamiento con él y muchas conciencias de intereses y ese señor porque está diciendo que el presidente que Pimentel Caret es un protegido del presidente pero eso lo saben los chinos de Bonao eso no puede ser eso lo saben los chinos de Bonao eso no puede ser líder pero ¿y quién no sabe eso? tú lo sabes más que yo que Pimentel Caret es un protegido de Danilo yo no sabía eso el título del mejor informado es tuyo no es de una al que se lo han atribuido que es una bocina del gobierno le han atribuido el mejor el más informado tú eres el más informado pero yo no sabía eso ¿qué pasa? no eso es muy grave ¿te digo más? vamos a ver ¿seguro? sí, dale, dale qué democracia además yo soy el que lo estoy entrevistando y usted dirige una institución el CONAC que se dedica precisamente a perseguir la corrupción y la impunidad en el país mira, Holguín no hay forma ¿sabe por qué no hay forma de que procesara Pimentel Caret? ¿por qué? porque si procesara Pimentel Caret le toca a Danilo no juegue si juego le toca a Danilo ¿es decir que no vamos a ver a Pimentel Caret sentado en el banquillo lo ha acusado mientras Danilo gobierna? mientras Danilo sea presidente no bueno, pero esto no puede ser mientras Danilo sea presidente ¿ahí así que se maneja la justicia y las cosas de Estado? ¿cuál justicia? igual que el caso del periodista extorsionador no hay forma el Freddy él no es periodista es comunicador Freddy Aguamuerte Freddy Aguamuerte no es Aguamuerte no es Aguamuerte no podrían procesarlo no podrían porque maneja maneja informaciones que si lo procesaran tendrían que caer muchos de sus socios además de que es una bocina incondicional ese señor una bocina incondicional de Danilo Medina y lo grande es que todavía sus opiniones tengan eco y que tenga acceso a medios que uno entiende en principio que se respetan mínimamente y de repente entonces este individuo anda pontificando en lugar de ir a dar explicaciones a donde un juez sobre los 28 millones de pesos pero lo más importante es que usted ha dicho que si Jenny Berenice lo sigue protegiendo y no lo somete a la justicia junto a los SREP a Nelson Sarré a Nelson Cabral que son del Banco Operavia usted en la institución Corona no descarta la posibilidad de someter a la justicia por estafa y no solo eso sino también de recolectar algunas pruebas que ya estamos en ese proceso para develarla para demostrar que se llevó que estafó ese banco al Banco Operavia con 20 y cuántos millones 28 millones por eso mucho dinero bueno estamos hablando de que de mucho dinero como quiera que lo calcule y en el Banco de Reserva que es lo que está pasando porque no quiero desaprovechar tu presencia al parecer el tema de de procompetencia y el cambio de la imagen corporativa ha sido una imitación de lo que han venido a hacer en el Banco de Reserva al parecer el cambio de imagen corporativa se está convirtiendo en una forma de corrupción en una forma de favorecer a llegados espérate no me diga eso porque en Indotel acaban de hacer eso también bueno tú estás diciendo o sea el Castillo de Sabiñón tendrá que explicar tendrá que explicar ajá otra primicia mire nosotros en el día de mañana porque están empoderados en el día de mañana le estamos requiriendo mediante acto de Alguacil al señor José del Castillo de Sabiñón que nos diga como institución a CONA cuál fue la necesidad cuál fue el fundamento del cambio de esa imagen corporativa cuál fue la empresa que ganó la licitación tendrán que darnos a conocer en virtud de la ley 2104 de libre acceso a la información pública el proceso de licitación cuál es el monto que se ha gastado en esa imagen corporativa cuál es la tasa de retorno los pagos que se han hecho y las empresas involucradas claro porque se está convirtiendo en una forma de enriquecer a personas como lo intentó esta señora Yolanda Martínez que su pero la descubrieron que su la descubrieron que su pareja que su pareja renunció a a bueno al contrato al contrato y entonces plantea donar lo que le dio a hacer desde el principio ayudar a su señora no pero oye plantea donar el logo pero que ya la falta está cometida eso no le exime responsabilidad usted el que se roba un dinero y varios devuelve igual ya se materializó el hecho o sea que importa poco que haya renunciado al contrato y haya donado el logo o sea puede aún puede ser pasible de ser sometido a la justicia pero todo el que tiene el que tiene empresa el que tiene acceso a ese tipo de trabajo sabe que un logotipo por dios no cuesta cerca de dos millones de pesos entonces al parecer el cambio de imagen corporativa se está convirtiendo en una forma de corrupción porque en el banco de reservas si no ha pasado nada en el banco de reservas por ejemplo nosotros ya solicitamos y hemos depositado un recurso de amparo a los fines de que el tribunal superior administrativo ordene que nos entreguen las mismas informaciones que le estamos solicitando mañana a Indotel proceso de licitación compañía favorecida porque solicitamos la información y que ha hecho el banco de reservas en ese momento era dirigido por Enrique Ramirez que en lugar de salir porque Simón Lizardo acaba de llegar ahí sin embargo no solo Enrique Ramirez en lugar de salir preso del banco de reservas lo premia en aduana sino que ese señor Simón Lizardo al igual que el superintendente de bancos solicitamos la información y que hacen que se amparan en el artículo 56 de la ley monetaria y financiera en lo relativo al secreto bancario y nosotros no hemos solicitado información de ningún cliente hemos solicitado información de una institución que maneja dinero público entonces nosotros acabamos de depositar los recursos de amparo y ya en los próximos días estaremos a conocer cuando será la audiencia porque ahí en ese banco de reservas se gastaron más de 1400 millones o se está gastando no me digas que en el logo se está gastando en el cambio de imagen en el cambio de imagen porque fíjense no puede ser estamos hablando de que en el distrito y la provincia Santo Domingo en el gran Santo Domingo tenemos cerca de 200 sucursales bancarias estamos hablando de 157 municipios en el municipio más lejano usted tiene una sucursal del banco de reservas entonces estamos hablando así que miles de millones cerca de 1500 millones de pesos es lo que se tiene proyectado al término usted está esperando la documentación para validar eso que usted está diciendo nos la han negado pero vamos al tribunal pero ya tiene la información claro tenemos la información de fuente confiable ya 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 más de 1500 millones de pesos pero a propósito del banco de reservas nosotros entendemos que es oportuno que el señor Simón Lizardo diga si es cierto o no que le acaba de prestar al gobierno central el banco de reservas 300 millones de dólares ¿cómo va a ser? entonces si es apunta Catalina me dijeron si es así si es así si es así ojo no lo afirmamos es una información que tenemos es de una fuente confiable pero lo va a quebrar si no no si es así entonces el banco de reservas está quebrado porque hablar mire son 14 mil millones 14 mil 100 millones de pesos son 300 millones de dólares si eso es mucho entonces entendemos que Simón Lizardo debe aclarar si es cierto que el gobierno que el gobierno ha quebrado el banco de reservas ay maria santísima agradezco al presidente de CONA Convergencia Nacional y Abogados don Junior Ramírez ha venido aquí a decir lo que otros callan y yo prefiero despedir el programa aquí porque ha dicho tantas cosas que estaban calladas que corro el riesgo de tener que volver para el jabón a sembrar yuca hasta mañana con otra entrega Hay un comunicador que se llevó 28 millones del banco Peravia y como este programa es lo que otros callan yo le permití a Junior Ramírez presidente de CONA que viniera aquí y dijera lo que él entendiera y eso me creó un problema porque hasta un director de una emisora muy importante me llamó y él dijo no pero no fui yo que lo dije para que si si quiere venir aquí también que tiene derecho a réplica a defenderse también Saludo líder Hermano agradecido buenas tardes a tus televidentes son muchos muchos y felicitarte una vez por la labor patriótica que llevas a cabo desde los medios de comunicación Mira lo extraño es que ese ese pseudo comunicador ese escritor por encargo porque del mismo modo que hay bocinas bocinas orales hay bocinas escritas un escritor por encargo como ese luego de llevarse esos 28 millones de pesos del banco operavia no nos sometiera por difamación nosotros estábamos esperando para no solo acusarlo de eso sino decirle quien nos dijo que él quería quitarle dos millones de dólares para entenderse con él por una acción que radicó en contra él en contra de un funcionario ojalá que se anime y nos y nos someta a Freddy Aguasmuerte pero déjalo ahí mire vamos a hablar mejor de te llamarán de nuevo vamos a hablar de los actos de corrupción la comisión de Punta Catalina ustedes saben que el presidente la designó para que rindiera un informe al presidente y al gobierno de lo que ellos entendían que hay ahí esto viene por la vinculación de soborno y sobrevaluación porque si Odebrecht estaba ahí hay soborno y hay sobrevaluación no hay manera de que no sea así entonces el pueblo ha reaccionado por el descaro por esa burla por esa forma tan burda y descarada del presidente Danilo designando a un miembro de la comisión para que ocupe precisamente la administración de Punta Catalina ¿qué opinión tiene usted a respecto? mire yo pienso que la culpa hay que repartirla si bien es cierto si bien es cierto que el presidente Danilo Medina pues no tiene límites cuando se trata de lograr sus objetivos al margen de que sea sin apego a la ética a la moral a los principios bueno al margen de eso entiendo que la culpa hay que repartirla entre el presidente Danilo Medina y Jaime Ariste Escudero porque recuerde que Jaime Ariste Escudero es el autor del famoso libro El lado oscuro del azulán en donde en contra de Félix Bautista y Lune Fernández bueno pero es el pelear al final Félix Bautista es el secretario de organización el símbolo nacional de la corrupción es el secretario nacional de organización del PLD Lionel Fernández es el presidente del PLD pero Danilo Medina es el presidente de la república y miembro del comité político de manera pero se está demostrando con los hechos y escúseme que le interrumpe que no como usted dice que Félix es el símbolo de la corrupción porque bueno porque lo que le detractaban están terminando reclutados por la corrupción y escúseme bueno no significa que no sea símbolo nacional de la corrupción lo que pudiéramos discutir es la posibilidad de que esos que lo detractaban sean parte de esa asociación que él constituye porque en definitiva claro que es cuestionable que no solo por el libro El lado oscuro de la Zulán y los ataques constantes en contra de Leónel Fernández y el PLD no solo por eso no es posible concebir que Jaime Aristes Cudel haya sido designado administrador de Punta Catalina es que la corrupción ahí en esa planta en la construcción de esa termoeléctrica salta a la vista entonces por eso nosotros decíamos que la culpa es compartida y es incluso en principio entendible la actitud del presidente Danilo Medina porque él está cumpliendo con su cometido con el cometido de descalificar por ejemplo ya Jaime Aristes Cudel no podrá jamás criticar no solo al no en modo alguno ni al PLD porque más que un servidor comienza a ser un servil de Danilo Medina entonces claro y el PLD entonces eso es deplorable es deplorable que haya tantos falsos profetas de personas como tú por ejemplo no encuentren no encuentren compañeros no encuentren apoyo en personas verticales y no no es un asunto exclusivo de Jaime Aristes Cudel porque déjeme decirle algo que usted ha pasado por alto cuando usted dice era acucioso y muy acucioso usted tiene por ejemplo a voceros de Marcha Verde que son comunicadores que sirven a los intereses del principal consorciado de Odebrecht que es el grupo Estrella entonces usted lo ve en la mañana pontificando y hablando en un desenfoque una doble moral desenfoque o desenfoque no recuerdo pero bueno pontificando en un desenfoque hablando en contra de la corrupción y en contra de la impunidad y en favor de la transparencia en un canal vinculado a la corrupción no un canal vinculado no sirviéndole a personas que se dedican a extorsionar no hablo de Manuel Estrella Manuel Estrella es propietario del canal 37 yo no conozco a don Felipe Bautista pero yo estoy convencido y así lo traigo mi artículo de esta semana titulado relación sin Quirino Odebrecht y Rondón es difícil le invito a que lo lea por favor y recomiéndelo muy bien y usted sabe que yo traigo en ese artículo en esta semana una revelación que me hizo un miembro del partido de la liberación dominicana del comité político no estoy diciendo con esto que Félix sea un santo o que no tiene vinculación con un asunto de la violación no será blasfemia si dice eso no no obviamente pero si que se trató de que Danilo Medina mandó a hacer un expediente asesinar moralmente y perseguir a Félix Bautista porque era el brazo armador de Leonel Fernández y con esto no podía accionar políticamente a favor del retorno al poder del León es decir no estoy descartando lo que tu dices en principio pero también te estoy revelando de lo que se trató porque al final archivaron el expediente o no lo archivaron mire pero o hay un poquito de todo Félix Ramón Bautista Rosario símbolo nacional de la corrupción así que usted lo califica no él es el imputado aun cuando haya salido por lo archivaron aun cuando haya salido de la justicia sin ser condenado mire él no necesita que lo ayuden porque si se pierde un pincho en Jimanilla en El Pino o en Neiva no él es de Jabón él es de Jabón pero está en la zona si de San Juan cruza a Barahona a Quitacoraza a Tamayo a cualquier a Lago Enriquillo a Fondo Negro en cualquier lado que se pierde un pincho necesariamente hay que pensar en él entonces él no necesita que le instrumenten el expediente para descalificarlo independientemente de que lo lleguen yo no creo que necesite ayuda no necesita ayuda pero es evidente y además la persona que más revela es evidente que hubo del punto de vista político un accionar una persecución para inhabilitarlo porque ahí le dicen la hormiguita y es verdad que es un trabajador político no puede subestimar eso porque usted que es de allá de su tierra y que tiene aspiraciones sabe que tendrá que fajarse si va a enfrentarlos a él porque es un trabajador incansable me dice eso no le puede quitar le dice la hormiguita le dice él trabaja tanto como se corrompe él es coherente en lo que hace y lo hace con intensidad tanto el tema de la corrupción como el trabajo en CONA ¿qué calificativo le tienen a este decreto designando a un miembro de la misma comisión que investigó como administrador de Punta Catalina? mire deplorable lastimoso es un retrato de que andamos patas arriba no solo ese ejemplo de Jaime Aristi sino el que le decía de un desenfoque matinal de otros o alguno que otro intelectual que también sirve a intereses de personas que montan campaña para ir y cobrar un dinero entonces uno dice pero bueno y lo grande es que los televidentes comunes te llegan a decir en la calle fulano Juan Pérez es serio ese es un estrella y yo le pregunto ¿pero tú sabes quién le sirve? o sea tú sabes que a cada instante que él dice algo o ella dice algo le sirve de insumo para el dueño del negocio ir a facturar entonces lo de Jaime Aristi es un caso más lastimoso lamentable deplorable pero no es el único así andamos en este país con falsos referentes con insisto en lo de Alamar Chabélez con voceros que en la mañana sirven a unos intereses contrarios a la transparencia y entonces en la tarde van a una marcha levantando la bandera de la transparencia y en contra de la impunidad es una barbaridad la revelación del jurista abogado colega suyo Rodrigo Tacla en España donde dice si mire yo entiendo que que esa revelación se trata del cuerpo entero que esto no es un país porque el presidente Danilo Medina es evidente es evidente que que ha tenido responsabilidad en los sobornos de Odebrecht y bueno y creemos que pensar en someter al presidente Danilo Medina a la justicia ahora es una locura es una quimera porque al final quien lo va a investigar quienes lo van a juzgar ahora entiendo que a partir de agosto de 2020 hay que comenzar una agenda hay que comenzar a hacer una agenda pero debe ser en agosto y a José Ramón Peralta y a otros también y a otros y a otros bajo que esas alegatos bueno en el caso de Danilo el presidente de la república bueno pero ahí está el temado de Odebrecht ok con esas revelaciones de ese abogado es suficiente ahora hacerlo ahora es un gallo loquismo es un ejercicio infantil de muchos de marcha verde y muchos de oposición porque hacerlo ahora no va a surtir ningún efecto debido a que el presidente de gobierno controla todos los poderes bueno él es Danilo Trujillo Molina o sea es el dueño de todos un momento le cierran el programa no no diga lo que usted quiera pero me gustó eso yo vi dos cocos ahí abajo si ahí lo puede coger cualquier cosa no yo lo tengo ok yo tengo dos ¿a qué no se refiere? no va a pasar nada o sea antes del 20 ¿contra quién no va a pasar nada? y mira que coincidencia Trujillo de San Cristóbal y Danilo de San Juan del sur ¿cuál es el nombre que usted le ha puesto a Danilo? Danilo Trujillo Molina Danilo Trujillo Molina ah no es Medina es Medina es Danilo Medina que de gracias mire hermano no va a pasar nada entonces claro que es una quimera inventar con sus metimientos ahora ahora a partir del 20 hay que hacer una agenda y por eso nosotros tenemos en agenda en carpeta algunas algunas acciones en contra de algunos funcionarios y vamos a esperar nos vamos a encontrar con José de Alcatillo de Saviñón nos vamos a encontrar con José Ramón Peralta nos vamos a encontrar con otros ahora después de agosto del 20 porque estamos convencidos de que si Danilo sigue en el poder más allá del 20 preparémoslo para otro 30 de mayo porque no es posible que siga más allá del 20 yo lo digo en el artículo ahora usted lo va a leer pues mira que coincidencia si justamente se proyecta que terminará por ahí que coincidencia si que coincidencia no habíamos hablado de eso no 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 lo he leído usted entiende que estos intentos o intentonas como yo le llamo en el artículo reeleccionista pudieran desencadenar en un 30 de mayo de 1961 miren yo pienso que desde el gobierno no se está pensando ahora en reelección ahora si fuera presidente más allá del 20 ocurrirá la necesidad de un 30 de mayo sin embargo no cree porque es una dictadura sin embargo no creo entiendo que nos han lanzado ese caramelo han lanzado esa versión para distraer el bebrex porque no han podido sacar ese tema y para que la oposición se entretenga y un grupo marcha verde que que ni marcha ni es verde que tiene unos intereses que tú no lo entiendes a veces después se entretenga y discutan el tema si la oposición fuera oposición cuando le preguntaran sobre el tema de la reelección inmediatamente hablara de corrupción usted me quiso decir reelección o corrupción y entonces hablara de corrupción pero entonces le hacen el juego a esta gente que en definitiva han demostrado que son capaces de manipular a la opinión pública o con discurso o con dinero y esa oposición y ese grupo llamado marcha verde ha demostrado que no han tenido capacidad de respuesta pero mire algo usted ha dicho algo muy revelador importante usted está diciendo ante el país y el mundo que le está viendo en este preciso momento que si se persiste o se comete el error que creo fue lo que más bien que usted dijo si se comete el error de extender el mandato de Danilo Medina más allá del 16 de agosto del 2020 se terminará o existiera la posibilidad de terminar o llevar a la República Dominicana un 30 de mayo de 1961 se lo reitero cuidado si el presidente Danilo Medina se mantiene en el poder más allá del 16 de agosto del 2020 tendrá que haber un 30 de mayo se dará un 30 de mayo se proyecta un 30 de mayo mire ¿sabe cuál es el problema? por ejemplo a Leonel pero el 30 de mayo significa que Danilo terminará en el baúl de un carro ejecutado yo no sé pero habrá un 30 de mayo porque Danilo Medina está dispuesto a diferencia de su amigo Leonel Fernández a la que yo no conozco ni me interesa y le he criticado muchísimo a diferencia de él no tiene vocación democrática aunque lo aparente no tiene vocación democrática y su amigo Leonel Fernández precisamente anda como anda por su vocación democrática bueno te me ha señalado dos veces a mí amigo Leonel Fernández tenga cuidado incluso por un pendejismo anda como anda no es eso amigo Leonel no por usted no por ya usted será candidato como mala fe escúseme que aquí el que entrevista es usted pero yo apuesto que usted sea candidato a senador apoyado por Leonel Fernández en Dajabón a eso yo apuesto ay María Santísima pero uno tiene derecho a tener aspiraciones ay Dios mío lo que se ha atrevido a decir este hombre tú aspira a eso y escúseme que usted es el que entrevista yo aquí lo estoy entrevistando pero no está mal eso es el colmo del colmo no pero no está mal porque usted aspira a que ahí se dé lo que siempre se dice que en política no hay nada imposible oígame lo que pasa después de ese de esa contradicción no contradicción yo respeto al señor Leonel Fernández si usted me quiere en amistad con él yo no tengo diferencia después de lo que usted pudo haber afectado a Leonel Fernández yo no el proceso perdóneme perdóneme con intención o sin ella ahora sí y vamos a dar la bendición de lo que vamos a asumir que sin ella después de eso yo pienso que que no se puede descartar la posibilidad que después de eso y ante lo mal que le ha pagado su gente de Danilo lo mínimo que usted puede hacer es que me han hecho más grande claro líder tiene una sentencia en la costilla tengo siete le han pagado pero no se sabe le han pagado tanto que tiene una sentencia pero no se sabe si lo va a pagar en Rondón Danilo Medina Kirino claro alguien de ellos debe de pagarlo porque carajo un hombre que le aportó tanto lo más coño digno es que diga si sigo terminaré yo entrevistando así es pero lo más digno es que diga caramba el Salvador es re bueno y ha sido solidario y nunca nos ha cobrado es verdad nunca ni una menta me ha dado vamos a ser solidarios con él ahora tenga alguien a esos siete para que resuelva yo no puedo decir esto al aire pero eso lo voy a decir más o menos en parábola hay personas que los únicos peores que ellos son ellos mismos que desgracia yo no se si usted pensará que Danilo es uno de ellos pero no se pero hay quienes peores que ellos ellos mismos nada mas yo se a quien usted se refiere y lo voy a decir también para usted usted se refiere a la diputada que ahora es flaca y tiene los ojos verdes mire Rodrigo Tacla no se puede no se puede Rodrigo Tacla no se puede te voy a decir te voy a dejar el precio después de esta entrevista mire Rodrigo Tacla revela que si hay una vinculación directa de Danilo y Odebrecht y que Marcelo Odebrecht el presidente Lula son los que se encargaron de la negociación aquí de las obras con el apoyo de Recurso y el asesor Llobado Santana quien le pone de asesor a Llobado Santana a Danilo Medina quien le pone a Llobado Santana de asesor a Danilo Medina es Odebrecht a cambio de obras usted que tiene que decir está revelado por uno que estaba ahí en la mafia mire ser reiterativo Danilo Medina debería estar preso ahora no ahora tiene la justicia tiene al procurador que es un pusilánimo que es un muchacho demandado es decir que si fuéramos un país Danilo ya estuviera siendo procesado en estos instantes pero por Dios no le hubiera renunciado el único país en donde en donde el presidente ha salido airoso y hasta ya está planteando eventual repostulación para distraer la atención es aquí porque esto no es un país ahora mire como dice el poeta no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague el cuidadito porque hay deuda pendiente con un amigo suyo ¿con quién? te lo tienes en frente no, no le van a pagar no, pero así apoyándonos en lo del poeta le pagará otro del PLD le pagará el Emilio Fernández ¿hay algún día ahí arriba? sí, sí, sí en ese sentido haciendo alusión a lo del poeta no hay deuda que no se pague no han entendido que Trujillo duró desde el 30 hasta el 61 sí, es verdad que Balaguer duró 22 años Trujillo 31 y que Leonel Fernández hace 5 años era un semidios ¿y quién es Leonel Fernández hoy? entonces no entienden que todo pasa se está recomponiendo cuidadito no me lo subestimes y mira que yo no soy amigo de él pero ellos eran los dueños del país sí, sí pero espérese espérese óigame bien Leonel Fernández se viene recomponiendo por los errores y traiciones de Danilo Medina no, usted me está interrumpiendo perdóneme lo que le quiero decir es para volver a citar al poeta que no hay plaza que no se cumpla ni nada que no se pague todo es cíclico y en cuanto a Leonel Fernández mire yo pienso que y excusame si no es así entiendo que usted en su ánimo de echarle vaina al danilismo es normal no solo que diga que el leonelismo se está recomponiendo sino que hasta en principio apueste a eso pero mire Leonel tiene no, pero es una realidad Leonel no ha renunciado a ese entorno encabezado por el símbolo nacional de la corrupción entonces con un entorno como ese y con unos individuos haciéndole prensa que son erráticos le va a ser muy difícil Leonel se está rodeando de jóvenes en las actividades que va a chequear me dicen eso me han mandado fotos a los dos mire de Omar no, no aparte de su hijo hay uno que se llama y de Franklin no, hay uno que se llama que tiene un comentario ahí en Descabada de vez en cuando uno que trabaja en la Fundación Global es un empleado de la Fundación Global sí, pero un joven que no tiene tacha yo que es Fernández Pérez Fernández ¿cómo se llama? sí, sí, sé cuál es sé cuál es Hopperman no es no, Hopperman no es Hopperman es del PRM me parece exacto no, no bueno pero sé cuál es que usted dice yo que es Pérez Fernández se llama sé cuál es hay muchos jóvenes un empleado de la Fundación Global pero mire es normal que usted apueste a eso incluso porque hay que echarle vaina al danilismo se la deben no, son iguales por eso yo creo que no te va a ser tan guiato senador no son iguales no son políticos pero usted está cansado de tratar con esos tigres son delincuentes de cuello blanco y los cuello ni tan blancos exacto y el país está en manos de esos señores esa es la realidad pero yo no creo y usted como un presidente de CONA sabe muy bien yo no creo que que Leonel Fernández tenga tantas chances de recomponerse no creo tiene el mismo entorno además sigue cometiendo los mismos errores además es un Aragán político ¿y Aragán? no trabaja política me dicen que ya va para la calle y entonces el que trabaja el que es tan delincuente como trabajador ya no es creíble como para ir a trabajar por él así es difícil recomponerse hermano ya permítame una pausa cuando retornemos nos quedamos aquí a otros escándalos en el gobierno mira, mira atención yo he venido casi a entrevistar voy a seguir voy a seguir atención a la redacción de Grupo Hilando Fino y de Sin Cortapisa que reitero hace una labor patriótica atención porque en los próximos días el próximo escándalo de corrupción que estallará será en la oficina metropolitana de servicios autobuses de los onzas Manuel Rivas mire le voy a dar le voy a dar dos datos por ejemplo vamos a ver dos como usted dice reveladores pero ya en los próximos días ustedes verán en qué desencadena esto dos revelaciones por ejemplo a nosotros nos conta de que hay unidades de la onza en manos de particulares por ejemplo eso es grave no le dije atención sin contrapisa están sustrayendo dilapidando los recursos de la onza en manos de particulares otro elemento en la reconstrucción de unidades han hecho millonarios a tres suplidores un vehículo que se puede importar en 650 mil pesos mutilan los chasis y tenemos tenemos datos concretos y estamos esperando otros pero tenemos datos concretos informaciones concretas así que también hay corrupción en la onza oigan mutilan los chasis reconstruyen una unidad que importada costaría 650 mil pesos y en la reconstrucción se gastan dos millones ochocientos mil pesos pero que diablo es esto pero y entonces bueno sencillo se parece a Punta Catalina que uno lo hacía 900 y costó dos mil cien cien y pico de millones averiguaremos chequearemos si el no cuenta Manuel Rivas con la protección del PEPCA y de Andilo Medini y de Montalvo bueno entonces si no cuenta con esa protección nosotros estaremos en el PEPCA en cualquier momento ahora si cuenta con la protección esperaremos el momento oportuno pero lo lógico es que si es corrupto o hay corrupción no debería contar con el apoyo del presidente no debería digo yo no debería no debería pero el presidente desde su punto de vista y escúseme la pregunta el presidente no no protege a los corruptos no debería protegerlos no pero no lo protege pero hay 5 millones de dólares que le entregaron a un ministro el agente de Odebrecht de que llegaron para que no tocaron los documentos y el presidente no ha dicho nada pero eso lo vamos a ver no debería no debería pero los protege pero eso lo vamos a ver ya en otra entrevista es que me enviaron me enviaron un meme interesante que dice al final del mes pasado julio último domingo felicitando al presidente de Andilo Medina porque es que por ser el padre de la corrupción ay 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 agradezco al presidente de CONA Junos Ramírez quien ha venido a este escenario ya ustedes vieron con revelaciones y primicias diciendo lo que otros callan hasta mañana con otra entrega